Un dinosaurio. Hola. Está nervioso. Vaya. Tú ya no existes, eh. Estás chafadísimo, eh. Ostras, tú. Sí, ya la has perdido. Te has buggeado más. Bueno. Bueno. Dale a flip y pon la gravedad al máximo. Sí, dale a flip. No, no, dale a flip. Ahí, ahí. Mira, mira, mira. Ah, bueno. Entre comillas, porque yo no sé qué te está pasando ahí, eh. Origami nivel pro. Nivel dios. Madre mía. El que esté doblando eso. Es un dios. Sí, sí, no sé. De hecho, yo creo que si reapareces ahora te faltará un brazo o algo así. O igual estarás chafado. No, pero salta, salta, salta. ¿Qué? Pero si saltas, eh, cuando bajes, vas, bueno, que no sé si bajarás porque... ¿Ha saltado? Eh... Bueno, bueno, en la velocidad cómo ha subido. No, no, no. Mira, dale al parachute, ya verás. Mira, mira. ¿Ves cómo sube? De repente. ¡Dios! Pero bueno. Un millón de velocidad, eh. Un millón de velocidad. Ya no existes. No existes. ¿3 millones? Ah, no, vale. Te da 100 mil. Su máximo ha sido un millón, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Ah, bueno. Dale a respawn. Dale a respawn. A ver si estás en plan White Putin. El millón de velocidad. Si, ¿no? Ah, no. No existes.